Muchas gracias Nelson por la presentación, gracias también por la invitación a presentar sobre todo estos temas que son tan importantes y que me movilizan dentro de mi práctica diaria. Voy a referirme entonces a la conciencia de déficit y en ese sentido... Ok, y en ese sentido lo que mueve... Ok, y en ese sentido quiero empezar mi presentación sobre algunas inquietudes que en la práctica clínica aparecen sobre todo en el trabajo interdisciplinario, algunas inquietudes por ejemplo, si tiene o no tiene conciencia de déficit y es una pregunta que los clínicos nos hacemos con bastante frecuencia. Algunas aceleraciones de los pacientes, por ejemplo, me dijo que tenía problemas de memoria y habla de sus secuelas. Hoy estaba llorando y cuando realiza las actividades se frustra. Es decir, si la conciencia entonces es total o puede ser graduada, o sea, tiene o no tiene o hay niveles ciertos de alteración de conciencia. Si por otro lado, si tiene conciencia solo por el hecho de verbalizar su déficit, o sea, basta con que diga que tiene problemas de memoria o que tiene problemas en el lenguaje para que eso haga suponer a los clínicos que tiene un problema de conciencia o que tiene conciencia de su déficit. Si puedo leer su conciencia de déficit a través de respuestas emocionales, sobre todo en pacientes que tienen mucho trastorno en el lenguaje, que tienen aphasias, apraxias, donde la comunicación está alterada, es decir, a través entonces de sus señales emocionales, yo puedo leer su conciencia de déficit. Y en ese sentido, quiero partir con una encuesta que hice unas semanas atrás, una encuesta online, a todos los equipos, ¿cierto? A distintos equipos en Chile, fuera de Chile, que trabajan en temas de rehabilitación. Y esta encuesta entonces la respondieron 60 personas, la mayoría de ellos quinesiólogos en un 40%, fonaudiólogos, psicólogos en un 13%, psicólogos neuropsicólogos, médicos y terapéuticos personales en un 4,5%. La mayoría de ellos, la mayoría de ellos tenían varios años de ejercicio de la profesión, más de 11 años, solo una profesión más baja tenía menos años de ejercicio, por lo tanto, es una población con harta experiencia, ¿cierto? En el ámbito de la rehabilitación. Cuando preguntábamos acerca si conocían o saben acerca del concepto de conciencia de déficit, el 87% respondió que sí, y solo un 13% respondió que no. Cuando preguntábamos, ¿cierto? Si era importante evaluar, si ellos creían que era importante evaluar la conciencia de déficit, el 100% refería que sí, pero cuando preguntábamos en la práctica, ¿cierto? Si evaluaba concretamente la conciencia de déficit, esto bajaba inmediatamente, o sea, a pesar de que ellos señalaban que era importante evaluarla, solo un 43% la evaluaba siempre, la mayoría de las veces un 30%, pero el nunca un 4,3%. ¿Qué pasaba a nivel de neurorehabilitación? Es decir, ¿rehabilitamos la conciencia de déficit? Si preguntábamos si era importante rehabilitarla, un 100% volvía a decir que sí, o sea, es tan importante evaluarla y rehabilitarla, pero también cuando preguntábamos la rehabilita, efectivamente la rehabilita, un siempre, solo un 13%, ¿sí? O sea, inmediatamente nos damos cuenta que bajaba esta proporción, ¿cierto? De rehabilitación. La mayor parte de las veces un 47% y nunca un 17% que no deja de ser. Y en ese sentido, cuando mirábamos, ¿cierto? Esta comparación entre evaluar e intervenir, nos damos cuenta que efectivamente tendíamos más a evaluar la conciencia de déficit que a intervenir. ¿Ya? O sea, una recta ahí bien llamativa que la mayoría evaluaba y la mayoría no rehabilitaba. Cuando hacíamos un gráfico comparativo, ¿cierto? En relación a los profesionales que trabajamos en el tema de rehabilitación, nos dábamos cuenta que siempre, ¿cierto? En rehabilitación eran la mayoría psicólogos y neuropsicólogos, casi un 30%, pero también casi un 30% de los psicólogos no rehabilitaban nunca esta conciencia, ¿sí? Por lo tanto, era bien llamativo que tanto el mismo porcentaje de los que hacían siempre en la rehabilitación, lo hacían en nunca. Y así pasaba cuando mirábamos, por ejemplo, a los kinesiólogos, también casi un 30% nunca rehabilitaba la conciencia de déficit. Y la mayor parte de las veces, ¿cierto? Lo hacía terapia ocupacional. Y fonaudiólogos también la mayor parte de las veces. Cuando mirábamos, ¿cierto? Si ellos creían que cambiaba el pronóstico del paciente, si interveníamos tanto en la evaluación como la rehabilitación precozmente, la mayoría señalaba, ¿cierto? Un 45%, que siempre, la mayoría de las veces un 40%, por lo tanto, había un acercamiento a que efectivamente un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz, cambia significativamente, ¿cierto? La rehabilitación del paciente. Pero cuando comparábamos por años de ejercicio a esta misma pregunta, nos encontramos que profesionales jóvenes, es decir, que llevaban entre uno y cinco años en el ejercicio de la población, señalaban que siempre pensaban que cambiaba el pronóstico. No así, cuando mirábamos a profesionales que llevaban más de 20 años de ejercicio de la profesión, ellos señalaban el siempre era 0%, y la mayoría de las veces un 75%, y algunas veces un 25%. O sea, era bien llamativo la diferencia que muestran en relación a la creencia del pronóstico, ¿cierto? Temprano, al pronóstico del paciente en relación a la intervención y evaluación temprana. Cuando preguntábamos si se sentían capacitados para evaluarlas e intervenir, un 45% señalaba que sí se sentía capacitado tanto en la evaluación como en la intervención, pero en un menor 27% señalaba que no se sentía capacitado ni en la evaluación ni en la intervención, ¿sí? Y algunos se sentían capacitados solo para evaluar o solo para intervenir. Cuando evaluábamos, ¿cierto?, en relación a las profesiones, en términos de evaluación, de percepción de la capacidad para intervenir, mirábamos entonces que los psicólogos se sienten capacitados solo en la evaluación, que es bastante consistente con lo que veíamos anteriormente, que muchos de ellos siempre, ¿cierto?, evaluaban y no intervenían. Por lo tanto, era bastante consistente con eso. También en los terapeutas ocupacionales, un porcentaje importante de ellos, a pesar de que en una muestra chiquitita solo un 4%, señalaban que no se sentían capacitados, casi en un 80%. Los fonaudiólogos se sienten capacitados en ambas y ellos eran los que de alguna manera referían que tanto en la evaluación como en la intervención se sentían más capacitados. Y los quinesiólogos, ¿cierto?, un porcentaje bien importante también señalaba que no se sentía capacitado y un porcentaje también comparativo que se sentía capacitado en ambas. Cuando preguntábamos si conocían algún programa formal de diagnóstico y manejo de la conciencia de éfisis, la mayoría decía que no, un 87%. Y eso de alguna manera da cuenta también porque tendemos a evaluar y no intervenir. Si no tenemos, ¿cierto?, un programa formal que nos oriente en esta línea, es difícil diagnosticar e intervenir. Y solo un 12% señalaba que sí. Cuando preguntábamos si la evaluaba, ¿qué usa para evaluarla? La mayoría lo que hacía, el 61%, era comparar en una entrevista clínica lo que refería el paciente y lo que refería la familia, y esa comparación entonces hacía la diferencia. Solo un 7,7% usaba una escala formal, ¿cierto?, para evaluar la conciencia de éfisis. Por lo tanto, tenemos un panorama, ¿cierto?, en términos de los que trabajamos en rehabilitación y los que llevamos harto tiempo trabajando en rehabilitación, que no tenemos programas formales, no evaluamos la mayoría de las veces y evaluamos más que intervenimos. Eso hace entonces que difícilmente la conciencia de éfisis sea integrada en los planes de rehabilitación. Por lo tanto, me quiero referir entonces al concepto de conciencia, de autoconciencia y conciencia de éfisis como tres conceptos que deben ser rehabilitados. La mayoría de las veces la conciencia se rehabilita espontáneamente a medida que el proceso avanza, ¿cierto?, en la rehabilitación. Pero la autoconciencia y conciencia de éfisis son situaciones o capacidades que tienen que ser rehabilitadas, que no debemos dejárselo solo a la generación espontánea o a la rehabilitación espontánea. Y en ese sentido, Damasio, que es uno de los neuropsicólogos que ha investigado, ¿cierto?, más en el ámbito de la emoción y la conciencia, señala que la conciencia es importante en el conocimiento de la humanidad. No tendríamos dolores, pero tampoco tendríamos alegría. No accederíamos al amor ni a crear. Sin conciencia no podríamos acceder a la felicidad ni a trascender. Por lo tanto, hay conceptos ahí emocionales involucrados, conceptos cognitivos involucrados y también a la idea de trascendencia, a la idea de reconocernos a nosotros mismos, ¿cierto?, en el presente, en el pasado y también en el futuro e incluso cuando no estemos presentes, es decir, cuando la muerte venga. Y en ese sentido, entonces, el concepto de conciencia implica, en este modelo neurofuncional, implica áreas primitivas en el cerebro, áreas que son más bien de vigilancia, como tiene que ver el sistema SARA, en esta vigilia, AROSAL, ¿cierto?, cerebral que activa el sistema y que son procesamientos sin duda mucho más automáticos y no conscientes. Y ahí vemos en la clínica cómo los pacientes, después que salen de la UCI, esta vigilia y esta alerta, ¿cierto?, la mayoría de las veces se activa y empezamos a ver algunos grados de conciencia. Luego el tálamo funciona como regulación, ¿cierto?, como regulador cerebral y hasta ahí actúa, ¿cierto?, la corteza y empieza recién las áreas de la corteza a funcionar hacia conciencias mucho más voluntarias y más conscientes. Ya las redes de, que se llaman redes de tareas negativas, que son los modos por defecto, ¿cierto?, que está también descrito en otras funciones, por ejemplo, en las funciones ejecutivas, en las funciones atencionales, que son de alguna manera, esta capacidad nos cuenta, pero desde poca estimulación del ambiente, ¿cierto?, no hay mucha estimulación del ambiente y este es un procedimiento, ¿cierto?, una conciencia que tiene que ver más bien con procesamientos pasivos externos, ¿ya?, hasta áreas más bien corticales que tienen que ver con una conciencia mucho más procesada, que son las redes de tarea positiva, donde hay mucho más demanda del ambiente, por lo tanto, necesitan un procesamiento más complejo, y aquí están todas las cortezas de alguna manera que dan cuenta de la memoria, de las funciones ejecutivas, del lenguaje, de funciones más complejas. Por lo tanto, esta organización cerebral es una organización jerárquica, en red, que se va activando a medida que avanza, y en ese sentido también podemos encontrar y dar respuesta de alguna manera que es la toma de conciencia, tanto del entorno de mí mismo, de yo en el espacio, no es una toma de conciencia del todo o nada, ¿sí?, es una graduación de conciencia que implica desde estar más inconsciente, ¿cierto?, hasta tener más conciencia de yo en el espacio, de yo en el futuro, ¿cierto?, de otros elementos más complejos a nivel de conciencia. Y en ese sentido aparece entonces el concepto de autoconciencia que emerge del cerebro, y es necesaria para controlar y modificar, para también percibir discrepancias entre cierto estado y el procesamiento actual, y en ese sentido sin ella no habrían conductas de monitoreo. Por eso es tan importante y va la base de que alguien tome conciencia de enfermedad, es que haya, esté instalada la conducta de monitoreo, que yo pueda estar mirando mis ejecuciones, pueda estar autorregulando, dependiendo del contexto, del ambiente, de los elementos, de la tarea, y el paciente en ese sentido puede persistir en realizar una tarea incorrecta incluso después de examinarla. O sea, no pocas veces nos encontramos que a pesar de darles la señal ética, ¿cierto?, o la retroalimentación al paciente, él sigue exhibiendo la misma respuesta perseverativa incluso a veces hasta verbalizándola. Por lo tanto puede mostrar perplejidad, ¿cierto?, cognitiva, cuando se le da alguna retroalimentación, o exhibir conductas de precaución o indiferencia, ¿cierto?, nos damos cuenta que los pacientes cuando están más anosognósticos, están perplejos, están más cautos, y a veces hasta indiferente de lo que está pasando en el entorno o con el diagnóstico. Y en ese sentido la función de autoconciencia es dar sentido a la experiencia individual, subjetiva, proporciona un sentido sobre lo que es real ahora y lo que fue real en el pasado, y esto es bien significativo. Los pacientes la mayoría de las veces confabulan porque hay un trastorno también en esta autoconciencia que les permite señalar si esto fue vivido, si esto fue soñado, si lo experiencié, si lo experiencio otro, si lo leí. Es decir, esta alteración sobre lo que pasó antes, lo que pasó después, se confunde. Por eso es tan importante el desarrollo de la autoconciencia también y tiene mucha relación con funciones ejecutivas, con memoria, y también provee una continuidad en sí mismo. Es decir, que yo me pueda reconocer en los tiempos, en distintas circunstancias, en las distintas edades, es decir, una foto de cuando yo era pequeña, es el mismo sujeto a los 40, a los 50, a los 60 años. O sea, ese correlato y esa continuidad en sí mismo es tan relevante. Por eso pasa que muchos pacientes, cuando uno le muestra ciertas fotos, cuando eran pequeños, se reconocen, pero cuando les muestra fotos de la actualidad, ellos no se reconocen a sí mismos porque la autoconciencia es la que provee de alguna manera esta continuidad en el proceso. Por lo tanto, la nosocnosia se sitúa dentro de los trastornos parciales de conciencia y específicamente de la autoconciencia. Anosocnosia viene, cierto, y fue acuñado por Babinski en 1914 para describir algunos casos de miplejía que afirmaban ser capaces de mover sus extremidades con normalidad. Este trastorno aparece con bastante frecuencia tras un daño cerebral adquirido y los pensamientos y las conductas giran en torno a que no padecen estas alteraciones. Por lo tanto, hay una experiencia subjetiva que se carece en estos déficits. En ACV sabemos que entre un 33 y un 58% de las personas que tienen ACV sufren anosocnosia en datos más aditivos. Es dato más reciente que indican que entre un 10 y un 17%. Estas son algunas diferencias en los criterios diagnósticos hasta un 20%, principalmente en el tamaño, en el tiempo transcurrido. Sabemos que la nosocnosia es más frecuente en etapas más agudas del proceso de rehabilitación que en etapas más crónicas y también en el tamaño muestral. Del 20 al 44% presentaban pos ACV y estas diferencias también estaban dadas por el tiempo transcurrido desde la lesión y no habían diferencias, cierto, por edad o por sexo. La mejoría espontánea del grado de anosocnosia se daba, cierto, en los tres primeros meses después de la ACV y era más frecuente en fase crónica, o sea, fase aguda que en crónica, como lo habíamos mencionado. Y un tercio de los pacientes hemipléjicos también mantienen ciertos síntomas anosocnósicos durante la fase crónica de la enfermedad. Cuando miramos, cierto, la epidemiología, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, que los que trabajamos en Alzheimer sabemos que conjuntamente con los problemas de memoria el trastorno y la conciencia de déficit se dan paralelamente y más que la memoria es la conciencia de déficit lo que altera más a las familias, lo que perturba más y lo que hace más difícil el tratamiento en la enfermedad de Alzheimer. Y ahí sabemos que la prevalencia de anosocnosia significativa, es decir, que no es total, pero que tiene algunos grados de leve a moderado, en etapa de leve a moderada de enfermedad de Alzheimer en la comunidad es del 81%, o sea, bastante alta. La prevalencia de anosocnosia grave, es decir, que hay nula conciencia del deterioro, nula conciencia del deterioro funcional y de la progresión de la enfermedad es del 25%. La anosocnosia empeora de forma significativa al avanzar la enfermedad y no hay diferencias entre sexo, pacientes institucionalizados o genotipo APOE, que es un genotipo específico en la enfermedad de Alzheimer, en el grado de anosocnosia. Esta prevalencia también puede influir en la ausencia de detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, la anosocnosia se asocia primero a que los pacientes se insertan a situaciones que exceden sus capacidades, están más propensos a situaciones de riesgo por no mesurar, evaluar cuánto pueden o cuánto es la situación de riesgo que están sometidos, tienen menor adherencia a la rehabilitación y a todos los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Menor recuperación funcional, les cuesta más insertarse el día a día, en lo laboral, las actividades del día a día, y sin duda hay sobrecarga del cuidador. Este es un estudio que se hizo con 25 pacientes con TEC, 16 pacientes con demencia, 15 pacientes con DCL amnésico, es decir, con deterioro cognitivo amnésico, sin demencia, donde se vio que efectivamente los pacientes con demencia son los que presentan menos conciencia de déficit, el TEC en un segundo nivel, y en los deterioros cognitivos leves, menos deteriorada al nivel de conciencia, pero esto es inversamente proporcional a lo que pasa con el estrés del cuidador. O sea, menor conciencia de déficit, sin duda es más alta el distrés o el estrés familiar, y esto va en disminución a medida que la conciencia de déficit está más presente. Por lo tanto, influye no solamente en el paciente, sino que también en la familia, por eso es tan importante incorporar a la familia dentro de los equipos de rehabilitación y hacerlos parte del proceso de toma de conciencia. El Instituto Burman señala que dentro de sus modelos de trabajo, la persona y el adquirir conciencia de déficit es central para producir todos los otros fenómenos, o sea, la motivación, la participación, reconstruir la identidad, trabajar con la emoción, con la cognición, eliminar las alteraciones en la conducta y insertar sin duda a la familia. Por lo tanto, la conciencia de déficit se inserta dentro de la función principal de nuestro rol como equipos de rehabilitación, donde no podemos eludir. Por lo tanto, cuando miramos algunos modelos explicativos de esta autoconciencia y de sus déficits, nos encontramos que hay modelos de pirámide, que es uno de los modelos que se usa de barco, ¿cierto? Donde señala que hay distintos niveles de conciencia que hace una correlación también con lo que pasa a nivel clínico, una conciencia más intelectual que tiene que ver con el conocimiento básico de los déficits e implicancias, y aquí nos encontramos con pacientes que les podemos preguntar, usted sabe por qué está acá, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Y ellos pueden referir y pueden verbalizar, estoy acá por un accidente vascular, tengo algunos problemas de memoria, pero cuando les hacemos predecir lo que está ocurriendo, es decir, estos déficits de memoria le producen algún problema en el día a día, acá en la clínica, aparece la conciencia emergente, donde es otro nivel de conciencia, no solamente necesito saber lo que está pasando, sino también poder predecir, y en un tercer nivel esta conciencia anticipatoria, que tiene que ver entonces con la posibilidad de predecir la ocurrencia de un problema, es decir, cuando les planteamos a los pacientes si al alta ellos van a tener un problema, ¿cierto? En insertarse, por ejemplo, a trabajar, en insertarse en la vida a día, en las actividades del día a día, si tienen dificultades en algo, ¿cierto? En sus actividades rutinarias. Por lo tanto, este modelo de conciencia implica entonces una conciencia más básica, que es el saber, esta conciencia más bien de conocimiento, hasta esta conciencia que nos permite anticipar la actividad, o los riesgos de esa actividad, o las consecuencias de esa actividad, y eso implica entonces que esta conciencia, cuando hablamos de conciencia de déficit, no solamente nos estamos refiriendo al nivel verbal de esta conciencia, sino también a este nivel de predicción. Y en ese sentido, este modelo, que es un modelo que abarca más, que da más cuenta, ¿cierto?, de lo que pasa dentro de los pacientes, donde incluye dos niveles de conciencia. Un nivel de conciencia más general, y ya estábamos hablando, que tiene que ver con todas las estrategias metacognitivas, con el offline de la conciencia, ¿cierto?, con este conocimiento declarativo, el saber que me pasó, cuáles son las estrategias que están usando, pero hay otra conciencia que tiene que ver con esta conciencia online, que es la anticipación, la emergencia, poder monitorizar los errores, y además corregir los errores, poder estar entonces en automonitoreo permanente. A veces podemos declarar entonces que tenemos un trastorno, ¿cierto?, desde la conciencia general, pero a la hora de insertarnos en las actividades del día a día, no podemos anticipar, ni corregir, y menos determinar cuáles son nuestros errores. Y este modelo también plantea que hay otras influencias en la conciencia de déficit, como las habilidades cognitivas, el estado emocional, la personalidad, la familiaridad, la complejidad, la significación, la cultura, y en contextos que también no podemos dejar de lado. O sea, este es un modelo, ¿cierto?, más biopsicosocial, del concepto de conciencia de déficit que es importante integrar. ¿Y cuál es la importancia de este modelo? ¿Y por qué me gusta más que otros modelos? Es porque distingue dos tipos de conciencia, ¿cierto? Y explica también por qué a los clínicos nos pasa que una persona puede reconocer dificultades, por ejemplo, en las actividades del día a día, durante una entrevista, pero ese conocimiento no lo puede usar para monitorear sus desempeños, por ejemplo, en una actividad en rehabilitación o en su día a día. Lo que nosotros decimos, hay una disarmonía en esto, ¿cierto? Entre lo que dice y lo que hace, hay un campo enorme de diferencia. Y por otro lado, que la autoconciencia también puede marear entre dominios, o sea, podemos ser conscientes en lo cognitivo o en lo social, pero no tener conciencia en lo funcional y en lo conductual. Es decir, no tener conciencia de que tenemos alteraciones en el día a día, y además no relevarse todas esas implicancias. Por lo tanto, hay dominios en la conciencia de déficit. Hay profundidades y niveles, o sea, desde parcialmente alterada, desde una alteración leve de conciencia hasta una alteración leve, severa de conciencia de déficit. Y también hay otros factores que pueden influir como tareas, variables contextuales, personales y psicológicas. Y en este sentido, este modelo, no le interesa hacer la diferencia entre no conciencia de déficit, por ejemplo, y negación. Porque señala que los dos procesos interactúan muchas veces en el proceso de rehabilitación. A veces los pacientes parten, ¿cierto?, con una anosognosia, pero a medida que avanza la enfermedad, utilizan el mecanismo de defensa de negación. Y en ese sentido, la intervención no varía, ¿sí? La diferencia la hacemos más bien para poner un nombre, pero en realidad la intervención no varía mucho si están ocupando una estrategia o si es propio, ¿cierto?, del déficit producto de una lesión cerebral. Y en ese sentido, no quiero asustarlos con esta lámina, pero en ese sentido, este modelo plantea también, es un modelo dinámico que plantea estas dos conciencias y también cómo deberíamos de alguna manera hacer la rehabilitación. Y eso es lo que me interesa más mostrarles, porque también este modelo implica estrategias. Por ejemplo, que en nuestras tareas o en nuestro ejercicio habitual, en tanto los quinesiólogos, terapeutos bupacionales, o sea, todo el equipo de rehabilitación, debería estar anticipando sus resultados. Es decir, partir, por ejemplo, una sesión preguntándole cómo cree que lo hará en esta caminata, por ejemplo, de ocho metros. ¿Cuánto cree que se pueda demorar? Y después poder evaluar, es decir, que el paciente lo haga y poder evaluar. ¿Estuvo cerca? ¿Estuvo lejos? ¿Qué nos pasó ahí? A lo mejor es la estimación de que usted pensó que lo podía hacer en tres minutos y lo hicimos en diez minutos. Por lo tanto, ahí, inmediatamente, en una tarea, que podría ser muy motora, podemos estimular la conciencia de déficit y la paciente pueda anticipar y pueda también autochequearse, auto-evaluarse en el proceso. La auto-predicción es algo que nos ayuda mucho cuando intervenimos en los pacientes para poder valorar, ¿cierto? Y poder estimular la conciencia de déficit. Y, por otro lado, el auto-cuestionamiento, o sea, generar situaciones que propendan a que el paciente se auto-cuestione y que podemos tener incluso, este modelo plantea, preguntas claves escritas en una tarjeta, ¿sí? ¿Por qué crees que lo hiciste de esta manera? ¿Qué elementos te podrían haber ayudado, ¿cierto? Para hacerlo de una manera distinta, o si lo hiciste en diez minutos y tú pensabas que lo hacías en tres. Para poder ganar, ¿cierto? Esos siete minutos de diferencia. ¿Qué elementos o qué estrategias podríamos usar? Por lo tanto, este modelo no solamente plantea la rehabilitación para los neuropsicólogos, sino también para todos los equipos de rehabilitación. Y en ese sentido, este modelo implica los factores neurocognitivos, los factores psicológicos y socioambientales, y para cada uno de ellos también, cuando hacemos tareas y medioambientes claves, por ejemplo, hacemos retroalimentaciones claras, hacemos oportunidades estructuradas de aprendizaje, formamos hábitos, hacemos terapia de grupo, estamos trabajando la conciencia de déficit. El factor psicológico, generar una alianza terapéutica, o sea, si yo quiero confrontar a un paciente, no puedo confrontarlo desde la nada, ¿sí? Necesito generar esta alianza que permita que él crea esta confrontación, ¿sí? Si no, va a ser una escalada simétrica entre que nos confrontamos mutuamente y el paciente no va a mejorar. Es importante instalar esta alianza. Y hay un rango de estrategias de confrontación, o sea, yo puedo partir con estrategias simples de confrontación, estrategias más complejas de confrontación, y también evaluar el significado de pérdida. Y en ese sentido, los factores medioambientales también es educación a familiares. O sea, los familiares necesitan saber en qué se traduce esta conciencia de déficit. ¿En qué cosas tiene conciencia de déficit? Porque no es todo. No es que no tenga conciencia de todo el rastorno. Puede ser que tenga solo no conciencia del problema de memoria, pero de su rastorno de la marcha sí tiene conciencia, ¿sí? Por lo tanto, yo planteo, y a mí me hace mucho sentido, este abordaje progresivo de la conciencia. Cuando nos instalamos, a mí me gustan las preguntas, que viene mucho de un modelo en psicoterapia, que tiene que ver con generar o gatillar ciertas preguntas en el paciente que son más bien progresivas. Es decir, nosotros podemos evaluar primero en la conciencia del lugar, ¿dónde está? Y a lo mejor la primera aproximación es, hola, buenos días, ¿usted sabe dónde está? Luego una conciencia de él en el lugar. Y usted sabe por qué está acá, ¿sí? Una conciencia de su patología. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Si no sabe el lugar, difícilmente vamos a poder abordar las otras conciencias, ¿sí? En un cuarto lugar, conciencia de las repercusiones. ¿En qué se traduce lo que le pasó? Eso, perfecto, usted tiene un accidente vascular. ¿Y en qué se traduce? Una conciencia anticipatoria. En un quinto lugar, ¿qué le dificultaría hacer en su vida? O sea, este problema de memoria, producto del accidente vascular, ¿en qué se traduce en su día a día? ¿Qué cosas se le dificultan? Un sexto nivel es la conciencia anticipatoria en el entorno. ¿Qué le dificultaría en la relación con las demás? O sea, tiene un accidente vascular, tiene problemas de memoria, sé que le dificulta, por ejemplo, manejar, pero a los demás, ¿en qué se verían afectados? Conciencia en un séptimo lugar de resolución de conflictos y programación, ¿y cómo cree que se recuperará? ¿O qué estrategias podría ocupar para recuperarse? Y también una conciencia de recursos. ¿Con qué cuenta para lograrlo? Yo avanzo en este abordaje, o sea, desde la conciencia del lugar. Si un paciente me dice, estoy en Hawái, no avanzo hacia los otros niveles de conciencia. Si me dice, estoy en clínica alemana, yo le pregunto, bueno, ¿y por qué está acá? Si él no logra responder por qué está acá, entonces yo trabajo esta conciencia de él en el lugar. Es decir, está en el mall. ¿Y por qué cree que están en el mall? Además, hay muchos aparatos, por ejemplo, que le están controlando la presión, que le están tomando la temperatura en un mall. Entonces, trabajo en ese nivel y voy avanzando hacia los pasos posteriores. A mí me parece un abordaje que es, que se puede trabajar, ¿cierto? En el ambiente clínico, en el ambiente agudo, donde no tenemos a veces muchas herramientas que hacernos más que preguntas, más que nosotros mismos somos los actores de esa generación de conciencia. Y basta una pregunta para poder gatillar un nivel de conciencia superior. Y en ese sentido, hay múltiples programas de rehabilitación y voy a partir desde atrás hacia adelante. Les voy a mostrar primero la rehabilitación para después algunas escalas, ¿cierto?, de evaluación. Hay algunas con orientación holística, psicoterapia, aproximaciones compensatorias, experiencias estructuradas, retroalimentación dirigida, retroalimentación con videos, grabaciones, técnicas de confrontamiento, terapia cognitiva, terapia de grupos, formatos de juego, intervención conductual. Hay algunas, por ejemplo, que trabajan más el componente metacognitivo, por ejemplo, como la psicoeducación, la terapia conductual, la psicoterapia, y algunos que trabajan más esta conciencia online, ¿cierto?, esta conciencia de poder ir evaluando en la acción mis ejecuciones, como son la técnica de feedback y realización de tareas estructuradas. Algunos están más centrados, ¿cierto?, en aspectos más bien neurocognitivos, como feedback y realización de tareas estructuradas, y otros más sobresociales, o aspectos más psicológicos. Y es importante, entonces, saber qué nivel de conciencia o qué tipo de conciencia quiero estimular para buscar la herramienta, entonces, que pueda utilizar en ese momento. Cuando hacemos un metanálisis, una revisión, ¿cierto?, de todas las evaluaciones o intervenciones que se han hecho en esta conciencia de déficit, encontramos algunas, por ejemplo, que hacen ejecución de tareas reales, educación, feedback externo, ¿cierto?, la retroalimentación externa, y han encontrado que mejora la conciencia de déficit, pero no la funcional. Y hay otras que incorporan, además, la psicoterapia, el role play, y encuentran, ¿cierto?, una mejora en la conciencia de déficit, mayor independencia funcional, pero no el retorno laboral. Y hay algunos otros estudios, ¿cierto?, que trabajan de ejecución en tareas reales, retroalimentación externa, con video, mejora la conciencia de déficit online, más evidente en el grupo de video, con retroalimentación, y no hay una correlación en la mejora funcional. Hay otros que incorporan, además, psicoterapia, ¿cierto?, y mejora la conciencia de déficit, más discapacidad, y la mejora funcional. Por lo tanto, es bien diverso el tipo de tareas que se hacen y también las mejorías que se encuentran. Voy a mostrar solo una escala, las otras se las voy a mencionar, para que podamos tener algunas herramientas de cómo, entonces, evaluar estos déficits. Hay una escala que me gusta harto, que es la PCRS, ¿cierto?, de Prietano, que es una escala de autorreporte, conversión hacia el paciente, al familiar y al clínico. Y por qué me gusta, porque muchas veces el clínico es más consciente de lo que está pasando, que el familiar, el familiar, sobre todo, en etapas más agudas, está muy inmerso, ¿cierto?, en la situación de daño o en el trauma, por lo tanto, a veces no es un buen recorte, y ahí entonces ocupamos la versión para el clínico, para cualquiera del equipo de rehabilitación. Son 30 reactivos y evalúa distintas competencias, distintos dominios de conciencia de déficit. Los conductuales, cognitivos, actividades de la vida diaria, las emocionales. Y en ese sentido, una escala Likert, ¿cierto?, de 1 a 5 puntos, donde 1 no lo puede hacer, y 5 lo puede hacer sin problemas. Y evalúa todos estos factores, cada uno de ellos, ¿cierto?, por ejemplo, en el factor emocional, adaptación a los cambios, manejar las discusiones, aceptar críticas, controlar el llanto, controlar la risa, en actividades de la vida diaria, preparar comidas, vestirse, lavar platos, lavar ropa, cuidar la higiene personal, en el factor cognitivo, recordar nombres, recordar la cena anterior, cosas importantes para hacer, programar actividades, entender nuevas instrucciones, recordar la agenda, en lo interpersonal, cumplir, cumplir con compromisos, iniciar conversaciones en grupo, trabajar, aunque esté cansado, aburrido, pedir ayuda si está confundido, actuar apropiadamente, es decir, una serie de funciones, y la pregunta es, ¿qué tan capacitado usted se siente para esta actividad, ¿cierto?, para recordar nombres. Y esa misma pregunta, en la versión familiar, se pregunta, ¿cierto?, en la misma línea, por lo tanto, se comparan las autopuntuaciones para poder tabular esta escala, del paciente, con las puntuaciones del familiar o en el clínico, se resta la puntuación del autorreporte, con las del informante, entre más cercana la diferencia, es a cero, hay mayor acuerdo, por lo tanto, hay mayor conciencia de lo que está pasando, valores negativos indican una subestimación, y valores positivos una sobreestimación, por lo tanto, nos da más alerta de anosognosio. Hay una escala también, en esta misma escala, hay una versión modificada para pacientes hospitalizados agudos, que sacan los elementos de actividades del hogar, pero, y se reducen a tres factores, no a cuatro, el emocional e interpersonal, los juntan, por lo tanto, también tenemos la misma escala en una versión para trabajar ya en las unidades más agudas de neurorehabilitación. Hay otras escalas que, dependiendo un poco lo que uno quiera evaluar, tanto habilidades metacognitivas o habilidades para planificar, también las podemos usar. Cuando hice mi tesis de posgrado, evaluando, estas estrategias metacognitivas, es decir, la conciencia del proceso educativo en estudiantes universitarios, apliqué varias escalas y una de ellas, se inserta en tres estrategias que tienen que ver con las cognitivas, control de recursos, metacognitivas, y nos damos cuenta, yo en esta tesis que hice, me di cuenta que efectivamente, incluso en sujetos jóvenes, sin daño cerebral, estas estrategias no están del todo desarrolladas. Por lo tanto, también es importante darnos cuenta, cierto, de ese nivel basal con que pueden atraer los pacientes y también insertar a esta rehabilitación la ansiedad, la autointerrogación, cierto, el tiempo y concentración y otros elementos, por ejemplo, como la actencia de control y la autoeficacia. Y ya para ir cerrando y concluyendo, cierto, es importante la pesquisa y la rehabilitación precoz porque impacta distintos aspectos. Uno, la mayor adherencia a la rehabilitación a los tratamientos, a los tratamientos no farmacológicos, aumenta el nivel funcional de los pacientes, incluso su reinserción en ambientes laborales, hay menor conducta de riesgo, los pacientes son más cautos, más precavidos, hay menor estrés de los cuidadores, o sea, el cuidador cuando siente que el paciente tiene conciencia y apoya y se integra, el cuidador está menos estresado también. Por lo tanto, la evaluación y rehabilitación de la autoconciencia y conciencia debe ser abordada transdisciplinariamente, esto no es solo una tarea de los neuropsicólogos, de los psicólogos, sino que en cada sesión de rehabilitación podemos integrar el autorreporte, la predicción al inicio, la evaluación al final, cierto, las autointerrogaciones como parte del proceso de rehabilitación y no solamente parte de un área en específica. Por lo tanto, es necesario considerar que son diferentes dimensiones un paciente puede tener anosognosia en el ámbito cognitivo pero no en las otras dimensiones y es importante entonces si decimos que un paciente tiene anosognosia en qué área, en qué dimensión, qué componente está alterado, el metacognitivo, es decir, lo verbaliza pero no lo puede incorporar en la rutina, en el día a día o en actividades puntuales, el nivel de impacto que presenta, si es leve, si es moderado o severo y también dar cuenta de otros factores, o sea, hay pacientes que tienen anosognosia pero también tienen mecanismos de defensa como la negación que se están insertando porque ya lo ha tenido en otros eventos traumáticos a lo mejor. Por lo tanto, es importante considerar todos estos elementos a la hora de decirlo. Por lo tanto, la respuesta, ¿cierto?, a la pregunta si un paciente tiene o no tiene anosognosia, la verdad es que es bastante más compleja que eso. Tenemos que tener más elementos para decir el grado, la dimensión, qué áreas están alteradas, por lo tanto, como equipos de rehabilitación no podemos ser anosognosicos a la anosognosia, debemos pesquisarla, evaluarla, intervenir y coordinarnos con los equipos de rehabilitación. Muchas gracias.